Contrarrestando los delitos que afectan al medio ambiente, fue así como soldados del Batallón de Infantería Número 16 Patriotas de la 6ª Brigada del Ejército Nacional en coordinación con la Policía Tolima y Apoyo de Cor Tolima capturaron en flagrancia a siete personas en la vereda Cairo y Cabandía sobre el río Sabandija, entre el municipio de Armero Guayabal y Falan, los cuales realizaban explotación ilegal de oro y tala de árboles. En esta actividad ilegal realizada por los sujetos se evidenció graves afectaciones ambientales como la tala de árboles de diferentes especies y ocupación de cauces con la extracción ilícita de yacimientos mineros de oro, los cuales no contaban con un título minero, tampoco con el instrumento técnico ambiental aprobado y licencia ambiental. En este resultado operacional se logró la incautación de gran cantidad de material que era utilizado para este proceso ilícito. Este montaje está evaluado en 9.300.000 pesos y arrojaba una cantidad aproximada semanal de 40 gramos de oro, dejando un total mensual de 15.600.000 pesos. Estas acciones contribuyen a seguir reduciendo este delito que afecta al medio ambiente, principalmente las fuentes hídricas del departamento. Y esto se logra gracias al compromiso de los soldados de la 6ª Brigada del Ejército Nacional. Los hombres detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía 51 local del municipio de Armero, Guayabal, por la explotación ilícita de yacimientos y otros materiales.